Hola, soy Enrique Varela, presidente de Funteso, Fundación Tecnología Social. Estamos presentándoos unos eventos que organizamos junto con la empresa AISC y hemos decidido juntarnos para hacer lo que llamamos almohadilla WTS, que no viene de otra cosa, sino de webinar de la tecnología social, para hablar de una tecnología que en estos tiempos es más necesaria que nunca, pero en la que nosotros llevamos trabajando muchos años de experiencia, tanto las dos entidades, tanto AISC como Funteso, y que hemos decidido darle un formato ahora mismo online, pero que llegará, pues, un poco presencial, o que ya veremos dónde desembocar de momento. Y para contaros cosas interesantes sobre tecnología social, iniciativas interesantes, tecnologías que cada vez están más presentes en nuestra vida, pero que nosotros centramos siempre en las personas, pues inauguramos el próximo día 30 de abril el WTS, webinar sobre tecnología social. Estoy con Juan Carlos Ramiro, patrono de Funteso y CEO de AISC, o viceversa, CEO de AISC y patrono de Funteso, que tanto monta. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. Estupendo y por fin podamos empezar una actividad colaborativa, como tantas veces hemos deseado. Porque, además, creo que coincidimos en todos nuestros planteamientos. Tanto AISC como Funteso entendíamos y entendemos que actualmente no existe ningún entorno de servicio sin la aplicación de las tecnologías, es decir, es imposible realizarlo, trabajar en ello. Y la situación que estamos viviendo, provocada por la pandemia del virus COVID-19, está cambiando claramente y va a dejar asentado un nuevo sistema económico y social. Así lo entendemos, así lo entiende AISC y así lo entiende Funteso. Y en este nuevo panorama, las tecnologías van a ser el principal elemento y motor de la capacitación, sin duda. Precisamente es en este panorama, hablando entre ambas entidades, donde la tecnología social, la tecnología con criterios de accesibilidad y, aún más importante, de usabilidad, cobra su vital importancia en la gestión productiva, en la eficiencia, en la creación de bienes, productos y servicios, y en la eficiencia y eficacia de servicios públicos y privados. Y también en la prevención de las probables graves brechas digitales que se pudieran producir, con un importante impacto económico. Bueno, pues en este escenario, AISC y Funteso, abren un nuevo contexto, una nueva línea de actividad colaborativa a través de plataformas digitales de comunicación, como hemos comentado. En este contexto, cada 15 días, realizaremos un encuentro, un webinar de reflexión, en el que analizaremos, reflexionaremos y discutiremos, ¿por qué no?, sobre temas relevantes en torno a la tecnología social, Enrique, y en todos, con un representante de cada entidad, de AISC y de FESO, al lado de un experto relevante en la materia de rato. Está claro que el sector privado y el sector público deben readaptarse y reciclarse en esta nueva situación. Y en lo que va a venir, el teletrabajo, la medicina, telemedicina, inteligencia artificial, micidata, ciberseguridad, la gestión de los servicios públicos, robótica asistencial, aplicaciones sociales en nuestros teléfonos, en definitiva, las tecnologías presentes y emergentes. Y el cambio de paradigma, analizando cómo el beneficio económico debe ir de la mano para generar beneficio social. Y no están reñidos en absoluto. Deben ir de la mano para formar bienes, productos y servicios sostenibles y eficacia de seguridad. De todo esto hablaremos en nuestras reflexiones y en nuestro webinar. Espero que no os perdáis y podamos avanzar juntos en esta nueva realidad. Os esperamos. Así es, os esperamos en estos eventos que serán casi siempre a las 6 de la tarde, no muy largos, unos 45 minutos, donde se nos dará a los asistentes la oportunidad al final de participar en un coloquio abierto con la persona que esté invitada en este WTS, webinar sobre tecnología social. Va a ser muy interesante y os esperamos a todos. Un saludazo. Gracias. 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 Gracias.